Aquí tenemos el ejemplo de una bendecida, fase 6, ella ya logró que el viejo amoblara la oficina, en la parte de adelante pusieron los muebles, depósito, muy importante, y bueno, estamos trabajando en la cara, pero no importa, el señor es mi pastor y nada le faltará. Aquí tenemos el ejemplo de una que no está bendecida, fíjense, un cuerpo que no se ha invertido en el inventario, este cuerpo está en obra gris, en la parte de atrás, fíjense que tenemos el terreno plano, listo para levantar columna, pero bueno, como ella es digna, se quedará culi plano. Vamos con los accesorios, fíjense, las bendecidas tienen carteras Luis Butón, ediciones especiales, por lo general tienen una diaria, las no bendecidas andan con estos bolsitos, que me imagino que tiene como la viandita del almuerzo y tres chupetas 3x100 que le vendieron en el transporte público. Las bendecidas, por lo general, miren, tienen estos carros que le sacan albie y las que no son bendecidas, mira, porque no tienen carro, no hay, mírala por allá, está esperando el transporte público, me da lastimita. Apúrate que te deja, corre. Las no bendecidas se consiguen novios así, bonitos pero sin dinero, y esto no sirve nada, porque los novios son así, fíjense, cómo es. Esto es para ti. Miren. Y no se me olvida Matías. Y Matías, está pendiente de Matías, porque el señor es su pastor y nada le faltará, ves. Entonces tú decides si te unes a nuestro clan de empresarias empoderadas y finas o te quedas en tu casa cerrando tu clóset con puerta y cortina. Marica, si lo entendiste es que eres muy pobre. Bendícete.